de Santa Fe. Laura, bienvenida. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Estoy viendo la cantidad de cuestiones. Hay unas propuestas de trabajo que estaban muy interesantes. Este fin de semana tuviste una jornada de concientización ambiental. ¿Esas son fotos? Sí, esas son fotos del sábado que estuvimos en las playas, en la playa oeste de toda la costanera, con toda la lista del Frente Progresista, con militantes del Frente, pero también con representantes de los clubes náuticos, de instituciones, de los paradores, que vienen trabajando en ese sector desde hace un tiempo y estuvimos realizando una jornada de concientización para poder cuidar el ambiente. Estuvimos haciendo una jornada de limpieza de las playas. Que por suerte tenés tú sponsor, Adidas. Sí. Es importante. No lo digas, Luis, porque ya me retaron. La primer candidata con sponsor. No, bueno, viste esas cosas, a veces uno no las piensa y pasa. Mirá, justo hoy que estábamos hablando en gran parte del programa, estuvimos hablando del tema de la contaminación ambiental, con Jorgelina Iba, el trabajo que un informe justamente que habla de cómo este tipo de residuos que ustedes estuvieron sacando del lecho de la laguna son los que terminan impactando en toda la fauna de la zona, como está pasando. Sí, totalmente. Mirá, nosotros lo que hicimos fue de alguna manera poder visibilizarlo, porque como vos decías, la bajante, creo que hay algo que nos está marcando, que es esto de parar la pelota, de pensar en el cuidado. Primero pensar en el cuidado de ese entorno y del paisaje que es histórico, digamos, que al menos ninguno de nosotros hasta acá lo había visto. Y creo que es la oportunidad para repensarnos y para pensar entre todos juntos cómo hacer para cuidarlo y cuidar nuestra laguna, este espejo de agua bellísimo que tenemos en la orilla de nuestra ciudad. Y obviamente que uno podría decir que es una tarea que le corresponde a la municipalidad, que de hecho tengo que decir que se está trabajando en un plan de cuidado y de limpieza permanente de las playas. Sí, sí, estuvieron. Ya están desde hace varias semanas trabajando en limpiar todas las playas en el sector oeste y en el este también. Pero de alguna manera lo que intentamos fue decir, bueno, nos hacemos cargo, porque en definitiva lo que fuimos a juntar es la colilla de cigarrillo, el paquete de galletitas de los chicos cuando uno los lleva a jugar ahí en la arena. Mucha plástica de cero gaseosa. Sí, digo, porque en eso creo que también hay que trabajar con la comunidad, con la ciudadanía, en esto de juntar lo que uno lleva, digamos. ¿Una sugerencia? Sí. ¿Deberían aprovechar que está bajo el río y hacer una investigación en serio sobre las conexiones clandestinas de cloacas a la red pluvial? Porque por algo cada vez que llegamos al verano, este lado de la laguna Setúbal tiene carteles que dicen permitido tomar sol, prohibido bañarse. Porque está lleno de caca. Que viene de las conexiones clandestinas de las redes cloacales que van a los desagües pluviales. Y ahora que está Río Bajo, sería bueno que con aguas, con aguas Santa Fecina, la municipalidad, en serio se pongan a investigar y detecten dónde están los infractores. Bueno, eso se viene trabajando ya con aguas Santa Fecina, es parte de la agenda. De hecho hubo un par de reuniones, porque obviamente que el tema de la bajante trae un montón de temas aparejados para seguir trabajando. Y nos parece importante, obviamente, que lo tomamos para poder hacerlo, para poder estudiarlo. Porque también sabemos que, al menos a mí, se me han acercado vecinos a decir que han visto algunas conexiones clandestinas. Entonces nos parece importante... Es que si no se entiende tamaña contaminación, es tanta que no se permite usar ese lugar de la laguna para bañarte. Exactamente. Creo que es parte del trabajo que hay que realizar. Hoy estamos apostando a trabajar con distintos actores que están de alguna manera involucrados en la explotación de la laguna, porque es nuestro principal atractivo turístico, porque eso lo tengo que decir y no lo decimos nosotros. Lo dice la gente que viene afuera, el turista, lo dicen desde otras provincias, de otros países que han visitado nuestra ciudad. Y nos parece importante que asumamos todos el compromiso de pensar en la explotación de nuestra laguna, pero no para que lo aprovechen algunos pocos, sino que sea utilizado por toda la ciudadanía, por los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Y por eso la jornada y la propuesta fue mostrar que realmente hay otra forma de hacer política, que es dialogando con todos los actores que están involucrados, sentándonos y pensando en cómo hacer para cuidar y para que ese espacio recreativo realmente esté cuidado para todos los ciudadanos. Hay una agenda que me parece que ya habías empezado a delinear hace un tiempito, creo que la última vez que charlamos, que es la agenda ambiental. O sea, la agenda ambiental y apuntando también a una ciudad que empieza a ser una ciudad joven con muchos chicos que están aprendiendo a cuidar el medio ambiente. Digo, el tema de la basura pasa a ser un tema central y hay un problema que yo no sé, creo que también como vecina lo debes vivir, hay mucha basura en la calle, mucha basura. Sí, a mí me parece importante que esos temas los podamos trabajar con la ciudadanía, porque de nada sirve que la municipalidad, porque efectivamente existe el sistema de limpieza, no solamente concesionado y a través de las empresas, sino también a través de las cuadrillas de higiene que tiene la Secretaría de Ambiente para trabajar en todos los barrios de nuestra ciudad, que podamos trabajar en un compromiso ciudadano en esto, de poder cuidar la limpieza de nuestros barrios, los espacios públicos. La verdad que desde la municipalidad se vienen realizando muchas tareas vinculadas a ese tema. Mirá, el fin de semana estuve en el punto verde, por ejemplo, de la Secretaría de Ambiente, donde la gente se acercaba a dejar los residuos eléctricos y electrónicos en desuso para que eso sea tratado. En algunos casos se recicla y en otros se le da un tratamiento específico. ¿Qué recordamos? ¿Dónde está Laura? Estuvo en la Plaza Rebeck y ahora hay una agenda en distintos lugares también que lo podemos mencionar también, o se los puedo pasar para acercárselo a la gente. Vos sabés que a veces no sabés qué hacer con el televisor a tubo que ya no te anda, que quedó de tu abuelo, o con el videojuego, viste, gente que se acercaba a llevar un teléfono fijo que hoy casi nadie utiliza o que está roto, y que a veces no sabés qué hacer con esos electrodomésticos y nos parece importante juntarlos. La verdad que hay muy buena recepción, un montón de gente se acercó y además está el punto de reciclado para que la gente se acerque a llevar vidrios, cartón, plásticos, y se lleva de paso un poquito de semillas para poder trabajar y armar una huertita en casa, que creo que también eso es un tema que se viene impulsando y trabajando, porque más allá de que hoy quizás está de moda, está bueno que lo podamos trabajar de manera consciente con el ciudadano, y nosotros estamos en eso complementando con un proyecto para trabajar composteras comunitarias, porque creo que... ¿Cómo sería eso? Composteras comunitarias. Sí, los cajones para... Los cajones son donde uno va poniendo los residuos. Exactamente, los residuos, todo lo que es orgánico, para que te genere la tierra fértil, que te sirva después o para la planta, o para la huerta, y eso creo que es algo que también, digo, en la época de pandemia, quizás el primer tiempo que estuvimos tan encerrados en casa y que ya no sabíamos qué hacer, hay mucha gente que se dedicó a hacer eso, y para nosotros eso es realmente una política que es fenomenal, porque cada uno lo puede hacer en un departamento, vos ponés una compostera en un balcón y lo podés realizar, y después lo que estamos apuntando es poder trabajarla con las instituciones, con las organizaciones, que también esto de las composteras comunitarias, que no se trata de ir y dejar una compostera en una plaza, donde no haya un control de qué es lo que se pone, porque si se pone algo que no es conveniente o que no sirve, eso contamina, entonces la idea es, exacto, la idea es trabajarlo con las instituciones, armar las capacitaciones, formarlos y armar esas composteras comunitarias para que después esa tierra pueda ser utilizada por la misma institución a generar una huerta, a producir alimentos, la verdad que lo que vemos es que en estos tiempos de repensarnos todo el tiempo también estamos pensando en nuestra alimentación, en cómo consumimos. Es un cambio de conciencia colectiva muy grande la que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Te saco, te doy vuelta, la moneda así, el inverso y el reverso de la moneda. Sí. ¿Qué van a hacer con la terminal de ómnibus? Bueno, ese es un tema que claramente está en agenda hoy. Digo, el consejo, ¿qué piensas hacer? Mirá, nosotros lo tenemos trabajando. ¿Cómo está hoy? ¿Sabemos que hay una licitación? Bueno, es un tema que obviamente lo tenemos para trabajar, ahí el intendente está planteando mejorar un plan de puesta en valor de la terminal de ómnibus y está con un proyecto que está a punto de terminar para poder buscar financiamiento porque claramente es el espacio de recepción de toda la gente que ingresa a la ciudad, que viaja en colectivo y que obviamente creemos que hay que mejorar. Nosotros estuvimos trabajando con algunos sectores vinculados a la terminal, el año pasado muy fuerte con los maleteros, armamos una ordenanza de alguna manera para reconocer y armar un registro de maleteros tratando de reconocer el trabajo que ellos ya vienen realizando desde hace mucho tiempo, ahí se conformó esa cooperativa y queremos trabajar con ellos también en la formación y en obviamente mejorar el servicio que implica la maletería pero también que hace al bienestar si se quiere y a la buena convivencia dentro de la terminal. Parque Garay, yo he visto pasar todas las gestiones desde que tengo uso razón y nunca se pudo llegar. Es un lugar tan fascinante porque, bueno, ¿quién vivía? ¿Vos vivías por ahí? Sí, vivo cerquita, a tres cuadras. Y bueno, lo que tiene ese lugar es increíble. Increíble. Es increíble, es un pulmón. Tanto o más que el Parque Federal porque son dos cosas distintas. Es el más cercano para sectores que por ahí no tienen posibilidades, les queda muy lejos del Parque del Sur o la costanera. Estamos hablando de una zona del sector oeste de la ciudad de Santa Fe donde los barrios populares van a buscar tener ese espacio y cuidarlo, sobre todo cuidarlo porque es gigante. No sé si igual o más grande que el Parque del Sur. Sí, ahí casualmente me parece que así como ustedes lo mencionan y lo ven al Parque Garay, nosotros tenemos al menos la misma visión de un pulmón verde en el medio de la ciudad muy importante y que necesita ponerse en valor. Ya se está trabajando en el Parque Garay y de hecho se vienen siendo obras de mantenimiento. El primero fue reparación y ahora de mantenimiento de lo que son los piletones y todo ese cordón ahí de agua que ahora va a venir el verano. No hay agua en el río, entonces hay que pensar también en los espacios de recreación frescos de la ciudad. Pero es verdad, como decís Luis, la verdad que venimos de gestiones en gestiones donde nos han prometido. Yo he escuchado de una pileta olímpica en ese lugar, no sé si vos te acordás. El amigo Corral, cuando había dicho que íbamos a hacer la primera olímpica. Vos sabés que hay cosas de Corral que habría que poner... Ya sé que me estás agarrando la cabeza. Pero yo quiero decirte de Corral, entre otras cosas, por ejemplo, vos te acordás cuando se le quería dar a los clubes una ayuda y él, con ese famoso veto que tenía, bajó la mano y dijo, no, no, no se le da a los clubes un beneficio. Hay que tener memoria. Y acá quiso hacer una pileta olímpica, como quiso hacer un aeropuerto para que Barisco pudiera bajar la droga que tenía ahí en... Perdón. Quiso hacer un aeropuerto ahí en la isla Verdú. Te imaginas, teníamos un aeropuerto en Paraná, uno en Rosario, otro en Sauceviejo, y ahí íbamos a hacer... Le hicieron decir a Macri eso. Pero son cositas que vamos guardando en el cofre de los recuerdos. Algún día las sacamos y mostramos. Una pileta olímpica, ¿te imaginás, José? ¿Cómo vos y yo podríamos haber disfrutado de una pileta olímpica ahí? ¿Cómo no la terminó? ¿Cómo no la hizo? Que no entiendo por qué. Qué maravilla una pileta olímpica cuando tenés un parque que está devastado. Pero son las ideas esas geniales que se le ocurrieran a Corral. Bueno, por eso creo que también hay que ser responsable a la hora de plantear los planes de trabajo. Y nosotros lo que venimos diciendo, o al menos lo que Emilio viene diciendo desde que asumió la intendencia, es que la idea no es prometer grandes obras ni planes que no se puedan realizar, sino trabajar permanentemente para lograr. Entonces, lo que yo vengo a decir hoy, hoy estamos trabajando en el Parque Garay, hay una política de mantenimiento del espacio, se trabajó en los piletones, se va a seguir trabajando en el parque, y por qué no estamos pensando en cómo poner en valor ese espacio que es muy grande, que requiere de mucha inversión, que la municipalidad quizás hoy no tiene esos recursos para llevar una obra extraordinaria a ese parque que sería tan necesaria, pero que sí lo tenemos en carpeta para dentro de todos los planes que tenemos para la ciudad, buscar financiamiento para hacer una obra de puesta en valor de ese parque tan grande. Bueno, esta foto, así ojalá lo veamos alguna vez, de vuelta. Mirá lo que era eso. Hermoso. ¿Qué lugar? Estamos mostrando una foto con las palmeras, el agua, agua cristalina, no digo totalmente cristalina, pero por lo menos no con desechos, con basura, un lugar para disfrutar. Bueno, vamos. Una pregunta que tiene que ver con algo que dijo en este mismo programa una precandidata de otro partido que no va a formar parte de la interna, bueno, vos no tenés interna, pero otro partido. Jorge Lina Modalel habló hace pocas horas en el programa de lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe para poner luces LED en la ciudad de Santa Fe. Y yo lo escucho a Jatón decir que trabajan poniendo luces LED en la ciudad de Santa Fe. O tenemos un montón, o están hablando de lo mismo o alguno dice o se atribuye lo que hace el otro. ¿Quién pone las luces? ¿Quién las paga? Bueno, mirá, yo ahí creo que hay un trabajo conjunto de la municipalidad y de la provincia y además porque compartimos obviamente la mirada de la necesidad que tiene la ciudad en relación a ese tema. Porque yo acá también lo he dicho, a nosotros nos dijeron que las luces de Boulevard iban a durar 15 años y la verdad que a los 7, 8 años se apagaron y el año pasado estaban todas violetas. Bueno, hoy eso se cambió y cuando nosotros planteamos trabajar este tema lo hacemos pensando en que sea realmente bien y de calidad. Pero cuando hablan de las luces, ¿hablan todos de las mismas luces? ¿O hay luces que pone la provincia y nación? Claro. ¿Hay luces que pone la municipalidad? Mirá, hay un plan de iluminación que es municipal, que lo presentó el Intendente Jatón, que es un plan que hoy lleva o tiene en carpeta más de 2.500 columnas de luces LED con una inversión de 330 millones de pesos en columnas LED y en recambio de foco. Ese plan, nosotros con ese plan estimamos que hacia fin de año la ciudad va a tener más del 40% ya va a estar completa con luces LED. Ese plan incluye financiamiento provincial, financiamiento municipal y financiamiento nacional. Son gestiones municipales. Pero estamos hablando del mismo plan. Exactamente. Lo que te quiero decir es la municipalidad planifica, la municipalidad presenta el plan, la municipalidad presenta el proyecto, dice a dónde, ejecuta y se hace cargo con la empresa. Lo que viene, lo que se gestiona son los fondos porque la municipalidad no los tiene. Y ustedes saben cómo estaba esta municipalidad cuando Emilio asumió. Yo lo he venido a contar acá y todos supimos sobre la deuda que efectivamente... Entonces, con los fondos municipales no alcanza para hacer un plan de esas características. Y eso es gestión. Y eso es sentarte con un ministro, con otro ministro, con los secretarios. Esa es la gestión municipal. Es todo el gabinete municipal trabajando para los proyectos que hoy tenemos para la cantidad, enorme cantidad de barrios en los que hoy estamos interviniendo. Cerramos. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre un placer venir. Gracias, Luis. Laura Mundino, señores, precandidata a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. Pausa y regresamos en un toque. En aire de San...